Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Titanfall Hoy esta carta funciona, vamos a ver el porqué del título Por lo pronto estamos jugando a desgaste y vamos a ver como se nos da Vamos a ver, por lo pronto empezamos, empezamos Pues vamos a cambiar de una manera un poquillo diferente Estoy ya viendo gente en el radar y por mi estupendo Oh, bien, estupendo, primera muerte para mi Se han pisado las electrovinas, ya más o menos con la ruta calculada Jolín, ahí como estaba la infantería enemiga, jolín, sí, 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 que vais a escapar, que vais a escapar Que yo voy a dejar escapar aquí en desgaste, en esto consiste el tema Miren, 14 a 4 y no se ha empezado 14 a 4 y no se ha empezado Bueno, por lo pronto, venga, seguir buscando Lo que me interesa a mí es los pilotos, que hagan bulto, ¿no? Miren, Chuck Norris me pega una patada en toda la cara Me pega una patada en toda la cara Digo, no, en serio, vaya hombre, quería haberse lesionado la carta de Volveré Y haberle pillado por la espalda Y ras, y haberme lo cargado, ¿no? Bueno, por lo menos con el poquillo de daño que le había hecho antes Asistencia Vamos a ver si... Miren, 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 miren Vaya, 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 un poquillo le he dañado Al que sea, el piloto ese que sea, pero bueno Bueno, algo es algo Digo, voy a por él, no voy a por él Por ahí estoy escuchando fuego muy intenso Tiene pinta de ser un piloto enemigo Vale, la ha cargado mi compañero Muy bien, mi compañero Pero atención, vale Me he arriesgado de qué manera Digo, este sí, a este sí A este sí nos vamos a vengar, ¿no? Venga, volveré al más puro estilo Arno Suarzenegri se acabó Ahora sí, a ti sí, campeón A ti sí Lo dicho, antes me había quedado en plan Eh, en serio, ¿y esta carta funciona? Digo, ah, no, lo que había es usado mal Lo malo es que la carta en el juego Ya estaba aquí yo mirando en plan Ahí tengo garantizaciones, ¿o qué? Lo malo es que la carta de volveré Te cuenta la muerte también, ¿vale? Que ha resucitado, vale Pero la muerte te la sigue contando Si no, la usaría más, la verdad Si no, la verdad es que no la usaría más Y ya saben ustedes que yo tengo el mazo repleto Y vaya, de qué manera, ¿no? Pues bueno, nada Vamos a ver A seguir buscando a los enemigos Queda muy poco tiempo para mi titán Pero, oh, oh, oh Este tío, este tío está despistadísimo Joder, la que le he hecho ahí, colegas Estoy súper asustado, súper asustado Ahí en plan, quítense, quítense Que me van a matar la infantería de los cojones Que detrás de un parche bastante grande La infantería es papilón un poquillo más, ¿saben? Venga, uff, menudo susto Y bueno, veas, el tío ese con la pelea ahí En el callejón, en un sitio muy estrecho Y al final me lo he acabado cargando a pipa, ¿saben? Al más puro estilo Call of Duty Ahí, tú, 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 tú Ahí, las películas de Hollywood Nada, tú, el hombre invisible Anda, que deje de jugar Que este juego no es el tuyo Que sí, que sí, que eres invisible para los titanes Pero las orejas las tengo yo muy limpias ¿Sabes lo que te digo? Venga, por lo pronto, asistencia contra aquel No veas, no veas La que está cayendo, el angelito Miren, aquí acaba de caer Y no veas cómo tiene los escudos El blindaje, ya no lo tiene Nada, explosión nuclear El piloto se eyectará La gente ahí, parece que yo que sé Se están abrazando Hay un bucaque metálico o algo así por el estilo A la gente le gusta mucho abrazarse Digo, sí, hombre Cuando yo esté con la inyección nuclear Abrazarse a mí Que veréis Vamos a decirlo Es orgasmo robótico ¿Sabes? ¡Bum! Y no queda nadie Y el que quede Pues que se acerque más para la próxima ¿Qué quiere que te diga? Pero normalmente no suele acabar nadie Por lo pronto ¿Qué pasa? Aquí arriba he escuchado a alguien He escuchado a alguien Tiró el misil fragmentado Por ahí arriba Sí, a alguien le ha dado unos segundillos Aunque sea Así que Ja, ja Que sea, se ha espabilado Se ha quitado de en medio Lo ha medio visto venir Mire, mi equipo tiene Tres titanes Abajo Y el equipo enemigo No Hablando de abajo O arriba Tú, campeón ¿Dónde vas? Está el noarto de mí Compañero, compañero Te muevas tanto leche Que tampoco me da tiempo a ayudarte Nada Muy bien 100 puntos por haberlo eliminado Y 100 puntos por haberle quitado Ahí el El piloto enemigo A mi compañero ¿Vale? ¿Qué pasa por aquí? Vale, vale La infantería Casi me parecía haber visto un piloto Ahora sí que lo he visto Te veo O no te veo Vale, me querían haber echado el titán En lo harto El compañero Casi La leche, ¿no? Asómate, Romeo Nada, otro que se asoma De mala manera Estupendo Asomarse 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 ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué pasa? Había echado un misil ahí fragmentado En plan ¿Qué pasa? ¿Lo está atacando a alguien o algo? Miren Por ahí está atacando a alguien Eso sí Mírenlo, mírenlo Compañero Que no lo has visto Y lo tienes ahí Delante de la cara Joder Y con la más alta tecnología De las zápeas Colegas Están disparando Allí a lo lejos Y este sí me lo ha quitado De delante ¿Vale? Este sí se ha espabilado Y me lo ha quitado De delante Pero es que los demás No veas Venga Vamos a ver ¿Dónde están los enemigos? Que hay que ir a por ellos ¿Vale? ¿Dónde están los enemigos? Que hay que ir a por ellos Esos dos están ahí Confundidos En plan Anda Hola ¿Tú quién eres? Por el otro de tu equipo ¿Qué quieres que te diga? Que tenéis el radar Y el UHD para algo ¿Vale? Este que está Este está en el modo automático O eso pienso yo Bueno, si no El piloto es muy malo Vamos a verlo Poma Por lo pronto Ya está Autotitan Sí, estaba en modo automático Porque yo digo Como el piloto así No veas Digo, miren Aquí viene Peter Pan Saltando ahí Por lo harto del monte Digo, sí Búscalos niños Búscalos niños Toma Búscalos niños Búscalos en el cielo Por lo pronto Nada Peter Pan Que se va a tomar por culo Peter sin pantalones Mejor dicho Ya no le van a valer Aquí tenemos uno Que iba de excursión No había llegado Bien A tiempo Aquí tenemos a otro Que se estaba asomando Pero este era ya muy grande Para asomarse A mí me parecía haber visto Un segundillo a alguien por ahí Digo, tú ¿Te mueres o no te mueres? Jolín Este está puesto ahí En segunda oportunidad Casi seguro En plan agonioso Digo, no No dures tanto No dures tanto Bueno, vamos a ver Cuando explote Me lo apunto yo Otro, otro que se asoma Es que no veas con el asomar No veas con el asomar Bueno, vale Estupendo Vale, estupendo Yo solo que me quejaba Por la carta Que no me había funcionado La primera vez Porque no había usado No lo había usado bien Pero la gente se asoma De una manera Escóndete Escóndete Vale, cuando el compañero Ya la lluvia El misil fragmentado Esa lluvia De bombitas chiquitillas Había cargado al enemigo Estupendísimo Estupendísimo Ahí tenemos A la izquierda Un ejemplar De dragón mutante Chungo No hacer caso Digo, eh Eh, 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 eh Me parece estar escuchando Tal vez a alguien por aquí Sí, este es un piloto enemigo Vale, está con el ogre Y la 40 milímetros Menudo bombazo Le ha caído así Más o menos medio Bien grande Vale, este está en modo automático O eso es lo que a mí me parece Me está dando Jolín Mira la 40 milímetros Qué coraje me da Pero qué coraje me da Compañero ¿Me pueden asistir un poquito? Porque me están friando el culo Vale No, parece que no Bueno, nada Ahí tenemos Explosión nuclear Acérquense Y toma ya Toma ya Ahí lo tenemos Oh, oh, oh Qué buen número ahí De puntitos Qué bonito Qué bonito Los puntitos Bueno, bombazos por todos lados Y al final Me acaban matando Allí a lo lejos Ahora sí que me hubiese venido Bien la cartita ¿Verdad? Ah, que sí me hubiese venido Bien la cartita Vaya, hombre Bueno, pues nada Sí, la verdad Es que Esta carta funciona Pues sí La verdad es que funciona Sí, se hace bien 12 pilotos muertos 3 titanes destruidos Y he muerto Dos veces Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta, suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias